No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Hablar por los que callan e entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas. Dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Allí quedan mis perros Macondo y Caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo. Mi cama, con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece mis deseos. No fue así. No fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero. Decir, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mi palabra a la calle. Las abrazo, las escojo. Soy libre aunque no tenga nada. Soy libre aunque no tenga nada. Escribió desde el exilio la poeta y escritora nicaragüense Yocondabeli en este precioso poema. Porque en el fondo el exilio es la exaltación de la libertad de poder hacer todo menos volver al país de uno mismo. La historia de Nicaragua es la de un país que fue liberado de la tiranía de un terrible dictador, Anastasio Somoza, por una revolución, la sandinista, que ha acabado en manos de otro tirano, Daniel Ortega, medio siglo después. Desde que en 2018 se levantara una revuelta popular contra la deriva que estaba tomando el gobierno nicaragüense, Ortega ha impuesto un régimen demoledor, un régimen de mano de hierro, represión, persecuciones. En Nicaragua ahora mismo prácticamente está prohibida la disidencia. Yocondabeli, que fue una guerrillera sandinista en los 70, que se dejó la piel por liberar a su país de una dictadura, que tuvo que exiliarse por esa lucha, se ha convertido ahora otra vez a su pesar en una de las voces más críticas con el autoritarismo. En este caso el de Daniel Ortega, hasta el punto de que la escritora otra vez no puede volver a su país. Yocondabeli, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por oír mi poema tan bien dicho. Un poema dolorosísimo. Sí, muy doloroso. Realmente ha sido extremadamente duro la idea de volver a salir de Nicaragua, de no poder regresar a Nicaragua ya cuando estaba organizada mi vida y todo en su lugar, porque he andado por muchos sitios. Pero pues ya tenía mi casa ordenada, mis libros, y realmente jamás imaginé que iba a tener, no poder volver, ¿no? O sea, yo salí a ver a mis hijas porque la pandemia no las había visto, estaban en Estados Unidos, y ahí me di cuenta que ya no podía regresar a Nicaragua. Entonces es una, realmente un desgarramiento que no es solo mío. Han salido más de 100 mil personas de Nicaragua desde 2018. Y en Costa Rica, por ejemplo, hay una enorme cantidad de gente exilada, hay periodistas, hay personas de todas las clases sociales, mucha gente que estuvo involucrada en la lucha en el 2018, en la revuelta, porque en realidad no fue una lucha, no hubo armas, fuera una protesta pacífica de la gente, que fue silenciada a sangre y fuego. ¿Qué teme que le pueda pasar si vuelve a Nicaragua? Estoy segura que iría directo a la cárcel. O sea, ese es el destino que tendría. Y por eso no regreso. Si tuviera alguna idea de que no me va a pasar eso, pero mira, ya mi hermano fue condenado y tuvo que salir escondido de Nicaragua. Allanaron su casa. Después llamaron a mi asistente a declarar. O sea, han andado muy cerca y las personas que han hablado, mucho menos que yo, están presas. Entonces yo he sido bastante vocal y me he expresado desde hace muchos años. O sea, no es reciente mi crítica al régimen de Daniel Ortega por haber traicionado la revolución, haber usurpado todo lo que construimos nosotros, los que peleamos por esa revolución, haberse quedado hasta con la música de Carlos Mejía Godoy, a pesar de que Carlos no quería que la ocuparan. O sea, se ha quedado con todos los símbolos de la revolución y ha pretendido que es un continuador de la revolución cuando eso es absolutamente falso. ¿Cómo explicaría usted a un español que no esté al tanto de lo que ha pasado en Nicaragua lo que ha pasado allí? Bueno, en primer lugar hay que darse cuenta que pasaron 40 años. O sea, que no es que fue de la noche a la mañana. Y que en esos 40 años, desde la derrota electoral del Frente Sandinista en el 90, hubo un grupo de nosotros que planteó que debíamos cambiar el partido, que debíamos hacerlo más democrático, hacer una oposición constructiva para poder regresar al poder de una manera que no fuera, que no tuviéramos que volver a recurrir a las armas, etc. Pero Daniel Ortega seguía muy fijado con la idea de la violencia, hizo mucha violencia contra ese gobierno, hasta el punto de que nosotros decidimos ya no seguir más con él, porque él hizo toda una campaña de desprestigio. Entonces él empezó a buscar el poder de nuevo y fue violando todas las posibles, los principios, pues cualquier principio revolucionario se alió con un expresidente sumamente corrupto, el más corrupto que hayamos tenido. Así logró que se bajara el porcentaje electoral que se necesitaba para ganar una elección de 45% al 35% en la primera vuelta. Y vendió la salud de las mujeres a la iglesia católica para quedar bien con ellos. Entonces nosotros teníamos derecho al aborto terapéutico, al aborto si la madre estaba en peligro de muerte. Y eso desde el siglo XIX, eso era permitido en Nicaragua y él con la voto del Frente Sandinista se abolió eso. Así por el estilo. Y además su esposa, que no tenía ningún papel en el manejo del Frente Sandinista, lo acuerpó cuando su hijastra, una hija de ella, lo acusó de abuso sexual. Entonces eso le ganó a ella un enorme poder a su lado. Y ella es una persona muy vengativa, muy organizada, cosa que a Daniel Ortega le falta, ¿no? Daniel Ortega es una persona que no sabe gobernar, sabe intrigar. Y ella es la que está haciendo todo el montaje de este aparato represivo. Rosario Murillo, ¿cuál es su papel en todo esto? A ella es la ejecutora. O sea, la ejecutora y la que, digamos, también planea todas estas cosas. Porque es una mujer muy ambiciosa, es muy mesiánica y ha adquirido un poder muy grande al lado de Daniel Ortega, porque todo lo hace en nombre de él. Él está bastante aislado. Y, como te digo, el nivel de venganza, por ejemplo, cómo están los presos políticos ahorita en Nicaragua, que los tienen a 40. Cuando Daniel Ortega iba a volver a las elecciones, las elecciones las teníamos el 7 de noviembre de 2021, cinco meses antes capturó a todos los candidatos electorales posibles y los tiene presos. O sea, los tiene presos acusados de menoscabo a la integridad nacional. Les están poniendo condenas de 13 años, 8 años. Es que en esas elecciones Ortega salió reelegido con un 75% de los votos. Nadie se creyó esos resultados. Se ha ido deteniendo a todos aquellos que podían oponerse a él. No tiene detenido. Por eso te digo que yo sé que yo estaría detenida, porque tuiteros, periodistas, un embajador nuestro de la Revolución ante las Naciones Unidas, de 80 años, por ir a un programa de televisión y criticar las elecciones, al día siguiente lo echaron preso. Y el hermano de Cristiana Chamorro, que hubiera sido la presidenta porque ella tenía un gran apoyo popular, cuando empezaron a capturar a todos los candidatos, su hermano fue a una entrevista en CNN y le preguntaron, bueno, si se quedan sin candidatos, usted se presentaría. Y él dijo, bueno, si el partido me lo pide, yo soy un servidor público. En la tarde lo echaron preso. Está preso. Entonces es inaudito y además son presos que tienen, hay cuatro mujeres, entre ellas una heroína de la Revolución, Dora María Tellez, que tienen ocho meses de estar aisladas. Aisladas, en celdas de dos por dos. No les dan un libro, no les dan un lápiz, un papel. Dos de ellas tienen niños pequeños, no han dejado que se comuniquen con los niños pequeños. No les han dado frazadas. Las están alimentando muy mal, de tal manera que todos esos 40 presos han perdido hasta 40, 50 libras de peso. Parecen esqueletos. Es terrible. Es una crueldad realmente inaudita. ¿Y cómo se explica que no haya un estallido social ante semejante deriva sátrapa del gobierno de su país? Bueno, se explica por el miedo, porque como en la revuelta de abril de 2018 murieron 328 personas. Fueron asesinadas porque no tenían armas, simplemente fueron a quitar todas las barricadas que la gente había hecho y fueron matando y murieron muchísimos estudiantes. La crueldad llegó al punto de que no dejaban que las personas heridas en la revuelta, los que protestaban, los atendieran en los hospitales. Entonces muchos de ellos murieron porque no llegaba una ambulancia, porque faltaba. Y eran muchachos jovencitos. Uno de ellos de 15 años que estaba nada más pasando agua a los muchachos que estaban en la universidad. y tenían francotiradores en los techos. No, fue una matanza, una matanza. Y entonces la gente tiene mucho miedo, porque además cualquier persona que se dan cuenta que tiene alguna simpatía por la oposición, lo secuestran. A los muchachos jóvenes tienen muchísimos. Hay 177 presos. De estos que te estoy hablando son 40 que los tienen aparte, los tienen con un régimen mucho más cruel. Es una situación realmente deplorable y que no tiene salida por el momento. Esa es la otra cosa. Por eso yo he convertido mi misión ahorita en hablar de los presos políticos, porque eso sí, yo creo que sí se les puede hacer una presión muy grande para que los suelten. Anímicamente, ¿cómo están ellos? Están bastante mal. O sea, están fuertes, pero yo creo que ellos pensaron que después de las elecciones los podían liberar y se dan cuenta que no va a suceder eso. Entonces sí, se han deprimido, pero están fuertes en sus convicciones. ¿A usted qué le duele más? ¿Que esté pasando lo que esté pasando? ¿Que esté pasando lo que está pasando? ¿O que esté sucediendo en nombre de la Revolución Sandinista? Me duele mucho que esté sucediendo en nombre de la Revolución Sandinista. Bueno, porque te tengo que decir que el sandinismo se acabó. O sea, ya la nueva generación habla del sandinismo como nosotros hablábamos del somocismo, lo cual es muy triste. Pero realmente ya no vivieron la Revolución. Lo que han vivido es un tiempo de paz y de libertad, que fueron los 16 años que gobernaron Violeta Chamorro, la otra gente, dos presidentes más, y luego vino Daniel Ortega en 2007. Y hasta 2014 hubo una cierta libertad. Ortega se alió con los empresarios, pero iba cerrando todos los espacios, empezó a atacar a la prensa, empezó a concentrar el poder. Y el estallido de 2018 se da porque empiezan a matar gente. O sea, ya la gente, en el momento en que ellos atacan a los estudiantes en esa protesta y empiezan a matar estudiantes, ahí la gente ya decidió que no querían más eso, ¿no? Y con un sentido de libertad diferente porque ya tenían un sentido de libertad. No esperaron jamás que los iban a matar, nunca. O sea, eran unas manifestaciones gigantescas, fantásticas. Había gente de todas las clases sociales. Pero el Día de la Madre, que fue la manifestación más grande, de repente empezaron a disparar contra la multitud, mataron 18 personas. Fue cosas inauditas que no te esperas que sucedan, ¿no? ¿Qué poder real tiene Ortega? ¿Es solo el poder de la brutalidad, el del miedo? ¿O tiene apoyos internos poderosos? Bueno, tiene apoyos internos como del 19% de la gente. Eso es más o menos el cálculo. Y por eso es que hizo lo que hizo con las elecciones y de clausurar a todos los partidos políticos. Porque él sabe que ya no tiene apoyo popular. El apoyo popular se ha ido socavando con todas estas cosas que ha hecho. Lo de los presos políticos, por ejemplo, ha sido muy negado por la gente, muy criticado. Y realmente lo que él tiene ahorita es el poder de las armas, el poder de la policía. En Managua, por ejemplo, está totalmente militarizada. En cada rotonda hay policías, te paran por cualquier cosa, te revisan el coche, te quitan el celular. O sea, se han violentado todas las normas de convivencia, digamos, legal. La policía puede hacer cualquier cosa. Se llevan a la gente sin ninguna justificación jurídica, sin ningún orden de arresto. Simplemente llegan a tu casa y te llevan. Y si quieren entrar a tu casa a registrar, entran. O sea, ya se perdieron todas las, digamos, las normas de convivencia civilizada de un país. ¿Y hay opciones de que este autoritarismo del gobierno nicaragüense termine siendo respondido a través de la lucha armada? ¿O no hay nadie en eso? Bueno, hay, por supuesto, la tentación, ¿no? Pero también existe la noción de que no debemos hacerlo, porque la lucha armada, pues la gente dice, bueno, ¿a dónde nos llevó la última lucha armada? O sea, Nicaragua ha tenido lucha armada para votar a Somoza, después tuvimos la lucha armada por la contrarrevolución. Hemos perdido 50 mil personas en un país que en ese momento tenía cuatro millones de habitantes. O sea, es tanta gente como la que perdieron los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, en términos proporcionales. Es bien, la gente ya no quiere más guerra, pero bueno, yo creo que si esta situación sigue, lo mismo nos pasó con Somoza, ¿no? Llegó un momento en que el cierre de alternativas era tan fuerte que la gente tuvo que recurrir a las armas. Usted entiende la tristeza enorme, la decepción que puede estar sintiendo ahora muchísimos oyentes progresistas que decían, oye, yo simpatizaba enormemente con el sandinismo, con la revolución, y en nombre de aquello que en mí generaba semejante simpatía, se está haciendo esto que me está contando Yolanda Belli, y yo con Davelli. Sí, no, lo entiendo perfectamente. Yo viajo mucho, doy muchos recitales, y siempre tengo que condolerme con las personas. Me da una enorme tristeza. Gente que estuvo en Nicaragua, por ejemplo, estuve en Barcelona no hace mucho, y me encontré con una persona que había estado en una ONG en Matagalpa de mujeres. Vivió 37 años en Nicaragua, y a raíz de todo esto le quitaron la residencia, la mandaron de vuelta. Una mujer ya mayor se ha tenido que regresar a España a empezar otra vez su vida. O sea, una crueldad. Han cerrado más de 100 ONGs. Yo era presidenta de PEN Internacional, que nosotros hacíamos promoción del arte, hacíamos vigilancia de la libertad de prensa, cerraron PEN, le quitaron la personería jurídica a 12 universidades. O sea, hay una persecución terrible. Ayer estaba viendo un tuit de un hijo de Ortega, que se llama Juan Carlos, diciendo realmente lo que necesitamos es un partido único, tener muchos partidos es un atraso para el desarrollo del país. Una dictadura. ¿Qué te parece? Sí, es un modelo tipo Cuba, ¿no? No entiendo yo cómo pueden pensar que ese modelo todavía es viable en estos tiempos, ¿no? Y los obliga a cerrar relaciones, han cerrado relaciones con, digamos, echaron al nuncio del Vaticano. O sea, el embajador del Vaticano lo echaron la semana pasada. Rompieron con España, en cierta forma. No totalmente, pero no dejan volver a la embajadora española. Y por eso España quitó al embajador de Nicaragua aquí. Y están aliándose entonces con Irán, con Putin, con China, ¿no? Y entonces metiendo a Nicaragua en una suerte de, otra vez, guerra fría, ¿no? Artificial. Y por una ideología que no practican, porque ya son millonarios. Están hablando solamente de la boca para afuera, usando los valores de la revolución, usando los valores de la justicia social, y argumentando eso como para justificar el fin de la libertad. Y esa ideología, la izquierda, a nivel internacional, ¿cómo valora la respuesta que la izquierda está dando? ¿Cómo se está posicionando la izquierda internacional ante lo que está sucediendo en Nicaragua? Bueno, yo acabo de regresar ayer de Chile, donde me invitó especialmente el presidente Boric, y nos invitó a Sergio Ramírez y a mí, y se desmarcó totalmente del gobierno de Daniel Ortega, y dijo en su discurso inaugural que él va a defender los derechos humanos, y que no va a hacer concesiones con quien lo viole, sea de derecha o de izquierda. Porque esa es la cosa, no hay una izquierda que todavía quiere defender a Ortega, a pesar de todo esto que estoy contando yo. O sea, a pesar de que gente como yo, que tenemos una hoja de vida, digamos, que creo que nos acredita como personas que realmente hemos estado al lado de la revolución, estos compañeros que están presos, Dora María Télle, Hugo Torres, que liberó a Daniel Ortega, murió por el maltrato en la cárcel. Entonces, no podés aceptar esas cosas y pensar que ese es un gobierno de izquierda. Yo tengo mucha ilusión y esperanza con Boric, porque creo que la izquierda va a ir cambiando. Yo creo que la izquierda no logró en los 90, cuando pudo haber logrado grandes avances en América Latina, porque había varios gobiernos de izquierda, en vez de que la izquierda se reinventara como una nueva alternativa y romper con esa izquierda que fracasó en el este, que fracasó en Rusia, trataron de volver a imponer un sistema con justicia social supuestamente, pero basado en el autoritarismo, en no aceptar la crítica, la disidencia. Gramsci decía que el día que las revoluciones aplastaran a los intelectuales se acababan, porque no había quien reprodujera la ideología. Y claro, lo que pasa es que ¿cómo vas a reproducir algo que no es ideología, sino que es un comportamiento antiético, antiprincipio revolucionario, sin compasión, donde se acaba la empatía? ¿Y qué pide a países como España? España ha tenido una actitud excelente, te tengo que decir, realmente ha sido bien solidaria, la gente se ha portado, bueno, yo por mi propia experiencia estoy tan agradecida, me han dado un abrazo de cariño que me ha hecho sentirme muchísimo mejor de lo que pensé que me iba a sentir en esta situación. Estoy en la semana del autor de la Casa de América esta semana, revisando mi obra, la gente hablando de mi obra, que es bien divertido, porque cuando uno escribe no piensa en todas las cosas que después le hayan los críticos, a lo que uno hace, como que te explican lo que hiciste, y es bien interesante. Y también he estado trabajando con la Real Academia Española en un diccionario bien simpático de frasiología latinoamericana, entonces para mí como escritora me han invitado la semana que viene voy a Alicante, he estado en Valencia, no te puedo decir lo que siento de emoción y de agradecimiento con España. Yo estuve en España cuando era jovencita, de los 14 a los 16 años, en un colegio de monjas que quedaba en San Isabel 46, cerca de Atocha, y ahí estuve metida en ese colegio, que era la calle, era lúgubre, porque estaba la morgue enfrente, un hospital, y al lado había un convento de monjas de clausura, que solo sacaban la, yo iba a ver porque me daba curiosidad, solo sacaban la carita a la hora de la comunión, y pensaba que cómo es posible que estén encerradas de por vida, ¿no? Y era un país lúgubre en ese tiempo, España. Pero yo pues, tuve una maestra de historia del arte que me salvó la vida y me presentó al Museo del Prado y me quedaba cerca, yo no tenía a nadie, no tenía familia, entonces los domingos me iba a meter al Prado, me volví súper experta, me conocía. Qué bueno. Sí. Entonces España para mí es un lugar que quiero mucho y me encantó ver la democracia, cómo pasó todo, los cambios que hubo, fantásticos, sí. Y ahora pues, ¿qué te digo? Es un poco su casa, partiendo de que su casa es Nicaragua, pero es un poco su casa, la siente como tal. Y además el idioma también es mi casa, o sea, no me podría haber ido a otra parte. ¿El exilio es una condena? Sí, no, pero mira, yo creo que cuando uno está en esta cosa, en las luchas, cuando sos una persona que ha luchado en tu vida, te das cuenta que luchar es arriesgarte y yo siempre he creído que uno se tiene que arriesgar en la vida. Yo no quiero vivir con miedo y quiero vivir de acuerdo a lo que pienso. Entonces, por eso lo digo en el poema, ¿no? Escogí las palabras. Si yo me hubiera quedado en Nicaragua, no hubiera podido decir nada, hubiera tenido que estar aterrorizada de que por cualquier cosa que dijera me iban a llegar a traer a mi casa y condenarme al silencio. Entonces, prefiero estar aquí hablando con vos, contándote lo que está pasando en Nicaragua, explicándole a la gente el dolor que estamos viviendo en Nicaragua, la injusticia, cómo ese régimen no representa para nada el sandinismo por el que ellos apostaron, por lo que salieron a la calle, se manifestaron. Eso ya no es ese sandinismo. Ese sandinismo lo han asesinado. Daniel Ortega y Rosario murió y ese es el crimen más grave porque ese sandinismo costó miles de personas que murieron. Yo estaba en una célula, éramos 10 y solo sobrevivimos dos. yo vi morir tantos compañeros valiosos y pensar que todo eso, esa herencia, esa vida, la echaron a perder echando a perder el sandinismo como lo han hecho y para que estas jóvenes generaciones odien el sandinismo. Es terrible. Yo con Navely, gracias por venir a contarlo. Esta noche habrá 25 y muchísima suerte. Muchísimas gracias por tenerme aquí realmente. Gracias. Y gracias a España. Gracias. Gracias. Gracias.